Pedro Brito, presidente de Conagopare Chimborazo, dio a conocer sobre los trabajos que se vienen realizando en las parroquias de la provincia, entre ellos la entrega de estudios y técnicos para fiscalizaciones en los GAD parroquiales. Estamos ya casi cuatro meses aquí trabajando en bien de las 45 juntas parroquiales. Cierto es que ha habido mucho por hacer aquí, trabajar por los gobiernos parroquiales y bueno, esa ha sido mi meta en estos cinco o seis meses que vamos a estar al frente. Hemos logrado ya articular directamente con los GAD parroquiales y entregar lo que es estudios, lo que es fiscalizaciones también de la misma manera. Hemos visto que con dos técnicos que tenía Conagopare no ha sido suficiente. Hoy ya hemos contratado un técnico más. También hemos implementado algunas cosas que no ha habido. Dentro de estos meses de administración se realizó la implementación de equipos en diferentes direcciones de Conagopare Chimborazo. De manera tenemos un equipo de comunicación, pero con una cámara que lamentablemente hay que decir no servía. Hoy nosotros hemos hecho ya la implementación de una buena cámara para que puedan salir a las parroquias y también filmar los trabajos que vienen haciendo nuestros presidentes. Es así, nosotros hasta hoy hemos tenido la suerte ya de entregar casi alrededor de 25 fiscalizaciones y proyectos. En las parroquias de la provincia se coordinan proyectos con el Banco de Desarrollo. En los diferentes parroquias de aquí de la provincia del Chimborazo, de la misma manera, hemos venido también conversando directamente en Ambato con el señor director del Banco del Estado, porque usted sabe que aquí hay alrededor de unas 11 parroquias que han entregado ya los proyectos con el financiamiento directamente del Banco del Estado. Entonces nosotros hemos estado conversando con el señor gerente del Banco del Estado para que les ayuden, porque no es justo que nosotros hagamos todo lo posible para poder invertir en un proyecto y que no salga esa plata que ha sido ofrecido directamente desde el gobierno.